Hace 50 millones de años, un animal terrestre hambriento buscaba una nueva fuente de alimento. A partir de entonces empezó un espectacular viaje evolutivo y el enfrentamiento con sus rivales. Hoy, esta criatura parece un pez, pero conserva rasgos evidentes de su pasado terrestre. Es de sangre caliente, mamífera y respira aire a través de pulmones. Como una criatura constituida para vivir en tierra, se convirtió en la dueña de los océanos. La ballena andante Asia Pakistán Monte Suleiman Este terreno rocoso fue una vez el lecho del antiguo mar de Tetis. Bajo estas rocas se ocultan los ancestrales secretos de la vida marina y la muerte. En 1978, un equipo de buscadores de fósiles de Michigan emprendió una misión. Los paleontólogos son viajeros en el tiempo. Visitan el pasado excavando la tierra. Cada estrato rocoso es como una cápsula del tiempo que registra los eventos importantes en la historia del planeta. Asteroides Desastres naturales Cambios climáticos Todo ha quedado grabado en las capas de roca, el ADN del planeta Tierra. Un miembro del equipo rompió una roca. Dentro había un fósil, diferente a todo lo que habían visto hasta entonces. Ese fósil animó a ese hombre a un viaje de descubrimientos. El jefe de la expedición era Philip Gingrich. Estudió su asombroso hallazgo en los sótanos de la Universidad de Michigan. Era parte del cráneo de un mamífero que vivió hace 50 millones de años. En 1978, Gingrich no consiguió averiguar a qué familia de animales pertenecía. Cuando lo encontramos, cuando lo limpiamos, no estaba seguro de quién era. Yo era especialista en mamíferos terrestres. Y no se parecía a nada que yo conocía. Gingrich encargó la reconstrucción del cráneo a expertos en anatomía de mamíferos. Te da una idea del aspecto que podía tener el cráneo completo. Esto es real, y esto está reconstruido. Pero la reconstrucción se hizo siguiendo la estructura típica de un mamífero. En excavaciones posteriores se hallaron más piezas importantes del rompecabezas esqueletal. Finalmente, el enigmático animal adquirió forma. Debía de tener cuatro extremidades. Y probablemente era de pelo corto. Todavía tenía pezuñas. Pensamos que era un animal terrestre y que su aspecto era parecido al de los lobos. Pero Gingrich aún no podía identificar a qué orden de animales pertenecía. Entonces descubrió un diminuto hueso con forma de S en la región auricular. Averiguó que ese hueso es conocido como proceso sigmoideo. Y es exclusivo de un orden de animales que hoy vive en el agua. Finalmente, Gingrich supo qué era esa criatura. Es algo primitivo, es una transición. Pero no obstante, ya aparece el proceso sigmoideo. Es una ballena primitiva. Eso solo podía significar una cosa. Que la ballena moderna empezó su vida como animal terrestre. Para averiguar cómo evolucionó un animal terrestre para llegar a ser la ballena actual, debemos regresar al antiguo Pakistán. Este es el territorio por el que la criatura caminó hace 50 millones de años. En la región que ahora es Pakistán, las altas temperaturas crearon un ambiente árido. El ancestral antepasado de la ballena, llamado Pakicetus, se enfrentaba a una crisis de supervivencia. Tenía la forma, el tamaño y el peso de un lobo moderno. Se alimentaba de plantas y animales pequeños. Pero el cambio climático había acabado con sus suministros. Tenía que encontrar una nueva fuente de alimentos y rápidamente. La ballena antigua dio sus primeros y vacilantes pasos en el agua. El riesgo era extraordinario. ¿Qué alicientes contenían las aguas para el Pakicetus? La respuesta se halla en tierra. Hace 50 millones de años, las masas terrestres del planeta se movían a la deriva. Se crearon nuevas corrientes oceánicas. Esas corrientes llevaban agua tibia y aire del ecuador a las regiones polares. Los polos, más cálidos, hacían el planeta más caluroso. Las temperaturas más altas propiciaron la fotosíntesis, produciendo una abundante vida marina. El Pakicetus encontraba mucho alimento en esas aguas poco profundas. Supongo que empezaron como carroñeros. Caminaban a lo largo de la costa y se alimentaban de los peces muertos de las orillas. Y una vez empezaron a comer lo que hallaban en el agua, el paso lógico fue intentar cazar peces. El Pakicetus había resuelto el problema de la comida. Pero se enfrentaba a otro. Los predadores. Para nadar, el Pakicetus tenía que mover las patas como hacen los perros. Su anatomía era inadecuada y nadaba lenta y torpemente. Hace 50 millones de años, el Pakicetus desapareció del registro fósil. El misterio era... ¿Qué ocurrió después del Pakicetus? ¿Cómo evolucionó este animal terrestre para convertirse en el rey de los océanos? Hace 50 millones de años, el antecesor de la ballena, un mamífero terrestre llamado Pakicetus, desapareció del registro fósil. En 1994, 16 años después de que Philip Kinrich descubriera los restos del Pakicetus, uno de sus antiguos alumnos viajó a la misma región de Pakistán. Hans Thewissen buscaba antiguos animales terrestres. Encontraría mucho más de lo que esperaba. En una roca de 49 millones de años, descubrió los huesos de una criatura desconocida. El primer día encontramos una extremidad trasera. Al día siguiente, encontramos unas vértebras y unas costillas. Y el tercer día encontramos el cráneo. Pero aún no sabíamos qué era. Extrañamente, esta criatura parecía tener patas como los animales terrestres, pero pies como las aves zancudas. Me sentía muy frustrado con el fósil. Tenía un bello esqueleto y no sabía de qué animal era. Entonces descubrí un hueso exclusivo de un orden de animales que viven actualmente. Y entonces lo vi. Un hueso del oído interno. Y era de ballena. Eso me abrió los ojos. Y me di cuenta de que habíamos encontrado un esqueleto sorprendente. Una ballena de transición, una ballena con patas. Habíamos hallado un paso en la evolución. Por eso había desaparecido el Pachycetus. Había evolucionado en una nueva especie. Sus pobres habilidades como nadador hacían vulnerable al Pachycetus que adaptó su cuerpo de tres maneras esenciales para nadar mejor. Su cola desarrolló músculos y se aplanó como la de una nutria. Sus patas traseras se acortaron y se ensancharon para actuar como aletas. Se hizo más aerodinámico. Thuizen llamó a esta nueva especie Ambulocetus natans que significa ballena que anda y nada. En una era remota un antepasado de la ballena evolucionó y desarrolló habilidades para vivir permanentemente en los océanos. La próxima búsqueda de Thuizen era averiguar si el Ambulocetus es la ballena antigua que se adaptó para vivir siempre en los mares. Si un animal de tierra bebe agua de mar puede morir. Para habitar en el océano el Ambulocetus tuvo que adaptarse a la vida en el agua salada. No se ha conservado ningún riñón de esta antigua ballena pero ¿se puede hallar la respuesta en algún otro órgano? Con el estudio de los dientes se averiguan muchos aspectos de la vida de los animales. como su dieta donde vivían si en el agua o en tierra y qué tipo de agua bebían. Thuizen esperaba que los dientes demostraran que el Ambulocetus vivía en el mar. Pero los resultados fueron sorprendentes. Revelaron que el Ambulocetus bebía agua dulce. tenía que estar cerca de ríos y lagos. Este antepasado de la ballena seguía viviendo principalmente en tierra. Estábamos sorprendidos porque las ballenas modernas beben agua de mar. Sus antepasados eran mamíferos terrestres y bebían agua dulce y por lo tanto en algún momento tuvo que producirse la transición y pasaron de beber agua dulce a la de mar. Pero hace 49 millones de años aún no había ocurrido y eso planteaba una incógnita. ¿Qué impedía que el Ambulocetus pudiera vivir plenamente en el océano como las ballenas? Hace 50 millones de años la ballena era una criatura de tierra parecida al lobo que cazaba en aguas poco profundas. Un millón de años después desarrolló tres características esenciales para nadar mejor una cola más fuerte patas traseras más anchas y un cuerpo más aerodinámico. A pesar de estar mejor adaptada al medio acuático que su predecesor hay evidencias de que el Ambulocetus o la ballena que anda y nada vivió principalmente en tierra. Para averiguar por qué Cywisen revisa la estructura ósea. Es un Ambulocetus completo basado en el que encontró y revela un sorprendente secreto. Esta especie tenía una cabeza y un cuerpo grandes pero las patas traseras eran relativamente cortas. Eso solo puede significar una cosa. Creo que el Ambulocetus no era un buen nadador. No podía perseguir a los peces porque sin duda eran mucho más rápidos que él. Pensamos que era un predador y que probablemente acechaba oculto en aguas poco profundas. Esperaba a que se acercaran las presas, se lanzaba sobre ellas y las capturaba. Hace 49 millones de años este mal nadador se enfrentaba a graves peligros incluso cazando en aguas marinas de poca profundidad. Entre la fauna marina de aguas bajas de la época había muchos predadores grandes como tiburones mucho más grandes que las ballenas. Seguro que eran el alimento de cocodrilos y tiburones que competían por cazarnos. ¿Era más seguro estar en tierra? El Ambulocetus debía de ser muy torpe en tierra, muy similar a un león marino o a un cocodrilo. Debía de ser lento, pesado, con el vientre casi rozando el suelo cuando se desplazaba. Inadaptado a los hábitats terrestres y marinos, el Ambulocetus desapareció del registro fósil hace 49 millones de años. El misterio de la evolución de la ballena se hacía más profundo. Colocetus, el antepasado de hace 3 millones de años, sólo podía beber agua dulce. Esta nueva especie vivía en los océanos y se extendió por todo el globo. ¿Cómo se adaptó a este nuevo mundo salado? ¿Y por qué los predadores marinos no acabaron con ella? Este es uno de los grandes misterios de la evolución de la ballena. Para conocer al Rodocetus, primero debemos saber cómo era el mundo en el que vivía. Hace 46 millones de años, India estaba separada de la masa continental de Eurasia. El mar de Teti se extendía entre ellas. Durante decenas de millones de años, India fue acercándose a Eurasia. El mar de Teti se estrechó y perdió profundidad. El clima tuvo entonces un papel importante. En los mares poco profundos hay mucha vida porque reciben mucha luz y crecen muchos microorganismos que procesan los nutrientes. Y por lo tanto hay muchos peces. y obviamente con tanta abundancia los mamíferos tenían con qué alimentarse. Las especies lo explotaron rápidamente y el mar de Teti se convirtió en el jardín del Edén marino. El Rodocetus experimentó un irresistible salto evolutivo en el mar. La recompensa llegó enseguida. Más comida. La evolución modificó un órgano ya existente para procesar el agua salada. Sus riñones filtraban la sal del agua marina que excretaba a través de la orina. El Rodocetus encontró un mundo subterráneo de abundancia pero no sólo había comida. Temibles predadores vagaban por el mar de Tetis. Las ballenas antiguas eran un buen suministro de carne para los cocodrilos y los tiburones antiguos. Para sobrevivir el Rodocetus tuvo que encontrar una forma de escapar de los predadores. La respuesta a cómo esta antigua ballena sobrevivió en el océano se encuentra en el interior de su característica más distintiva el oído. El profesor Fred Spur estudia un órgano esencial situado en el oído interno de esas criaturas. Se le llama el órgano del equilibrio y era imprescindible para la supervivencia del Rodocetus. El órgano del equilibrio está en el oído interno y es esencial y fundamental para cualquier animal tanto para un pez una rana o una ballena. Es un órgano que te avisa aunque no lo percibas de que te estás moviendo y te ayuda a mantener el equilibrio y a no caer. Para comprender qué salvó a la ballena antigua Spur tiene un modelo de oído interno humano aumentado 12 veces. El órgano del equilibrio consta de tres canales en ángulo recto llenos de un fluido. El fluido se mueve cuando la cabeza se mueve. Las células nerviosas registran esos movimientos y envían señales al cerebro. El cerebro descifra esas señales instantáneamente ajusta nuestro equilibrio y así no nos caemos. Sin embargo con los movimientos acrobáticos el fluido del oído interno se arremolina y envía mensajes confusos para el cerebro. Eso causa el marea. El oído interno controla el equilibrio pero ¿qué tiene que ver el equilibrio con la supervivencia de las ballenas antiguas? Spur halló la respuesta comparando el oído humano con el de la ballena. Si comparamos el oído interno de una ballena con este modelo humano ha aumentado 12 veces. vemos que no hay una gran diferencia en el tamaño porque las ballenas son mucho más grandes que los seres humanos. Sin embargo la gran diferencia está en lo que controla el equilibrio aquí y aquí que es muchísimo más pequeño en la ballena. El oído interno de la ballena es tan pequeño que el líquido apenas se mueve. eso les permite volverse y girar a gran velocidad sin desorientarse. Hace unos 45 millones de años el órgano del equilibrio de las antiguas ballenas empezó a encogerse. Y por una buena razón las hacía más ágiles para huir de los predadores. El Rodocetus sobrevivió y continuó evolucionando. Pero sus descendientes se enfrentarían a un cambio climático radical y a un nuevo y terrorífico predador. Egipto desierto occidental a 150 kilómetros al sudoeste de El Cairo Estas arenas resecas albergan secretos más antiguos que las pirámides. Philip Gingrich excava en este sitio desde 1983. Desde entonces ha desenterrado 400 esqueletos de ballenas gigantes. Estas ballenas antiguas son tan grandes que las han llamado Basilosaurus que significa lagarto rey. Pero ¿qué hacen esas ballenas en el desierto? Por supuesto las ballenas no vivían en el desierto. Antes todo esto era un mar poco profundo con mucha luz solar y aguas claras rebosantes de vida además de fósiles de ballenas arcaicas. Es una ballena de 18 metros de largo pero hasta ahora no sabíamos nada de ella. Siendo tan grande no hay duda de que el Basilosaurus era el principal carnívoro el principal predador en ese ecosistema equivalente al Tiranosaurus rex de una época anterior. Hace 39 millones de años este era el lecho del antiguo mar de Tetis. Por entonces el Basilosaurus prosperaba en los océanos y los mares del planeta. Especialmente en las aguas ricas en alimentos del mar de Tetis. Los Basilosaurus desarrollaron un juego de impresionantes herramientas para cazar una vista excepcional mejoraron la audición bajo el agua su cuerpo se alargó y se estilizó para cazar en aguas poco profundas y de su pasado terrestre conservó dos vestigios inútiles. Los basilosauros conservaron las extremidades posteriores con todos los huesos hasta las puntas de los dedos del pie. Son los vestigios de una vida anterior en la Tierra. Los basilosauros pesaban unos 6.300 kilos con su estructura corporal pasó de ser presa a cazador. Habían cambiado las tornas para un viejo enemigo del tiburón. El basilosaurus compartía las aguas del mar de Tetis con una especie de ballena más pequeña y más vulnerable. La ballena dorudón parecida al delfín moderno. Tenía una columna vertebral fuerte y corta las patas traseras en forma de aleta y como el delfín moderno tenía la cola horizontal. Sin embargo con sólo 5 metros de longitud era mucho más pequeña que el basilosaurus. Incluso hay evidencias de que el basilosaurus se alimentaba de dorudones jóvenes no de adultos. Se cree que para protegerse de los predadores las ballenas dorudón nadaban en grupo. Sólo una de estas dos especies sobreviviría para convertirse en el antepasado de la ballena moderna. Pero ¿cuál sería? ¿El pequeño dorudón? ¿O su enorme predador el basilosaurus? La evolución la evolución de la ballena dio un próximo e inesperado giro. Los registros fósiles demuestran que hace 36 millones de años se extinguieron los poderosos basilosauros. ¿Por qué motivo se extinguieron? Ginrich ha estado intentando averiguarlo durante años. Las pistas para desvelar el misterio se encuentran bajo las arenas del desierto occidental. Ginrich cree que el basilosaurus desarrolló su cuerpo reptilíneo para cazar en aguas bajas. La forma de su cuerpo era perfecta para cazar en bahías como esta. Pero fue víctima de su adaptación. Hace 35 millones de años el planeta Tierra sufrió un cambio espectacular. Los océanos seguían enfriándose. El Antártico se separó de Sudamérica y desarrolló una capa de hielo permanente. El agua que fluía por el fondo de los océanos se congeló en los polos originando una significativa bajada de los niveles del mar en todo el mundo. Las aguas bajas de las costas desaparecieron obligando a los basilosaurus a cazar en aguas profundas. Su cuerpo reptilíneo sufría en aguas más profundas. No tenía fuerza para sumergirse. Posiblemente solo era apto para vivir en aguas superficiales y no era eficiente para buscar alimentos en las profundidades. El dorudón, corto y musculoso, no tenía ninguno de esos problemas. Esta es la especie de ballena que heredaría la Tierra. Yo diría que el éxito del dorudón fue debido a la conservación de las proporciones de su cuerpo. Fue el único que tuvo éxito definitivamente. El dorudón sobrevivió, pero el futuro de la especie de las ballenas estaba en grave peligro. Más tarde, las antiguas ballenas se enfrentaron al que muchos consideran el predador más terrible de la historia. Era un predador tan grande que cada uno de sus dientes era del tamaño de la mano de un hombre. Otro trágico giro en el viaje de la ballena moderna que tuvo lugar hace 30 millones de años. En los fríos mares del centro del océano Atlántico, las antiguas ballenas medían 5 metros de largo, pero parecían pequeñas al lado de unos nuevos y terribles predadores. Unos tiburones monstruosos. Con un peso de 46.000 kilos y más de 16 metros de longitud, la boca del tiburón megalodón era tan grande que un ser humano cabría erguido dentro de ella. Incluso las ballenas estaban indefensas ante un predador tan temible. El megalodón dejó de perseguirlas. Inconscientemente, las antiguas ballenas dieron con una manera infalible para que su especie floreciera durante millones de años. Para escapar, se alejaron del ecuador hacia los nuevos mares polares más fríos. Gracias a su sangre caliente, podían soportar el agua fría. Pero su predador no. Los tiburones son de sangre fría. Su temperatura corporal es la misma de las aguas en las que viven. En aguas más frías, su organismo podía fallar. La existencia del megalodón estaba supeditada a mares más cálidos y no sobrevivió en ese nuevo mundo helado. En esas aguas estaban a salvo del megalodón y tenían mucho alimento. Pero los problemas de las ballenas no habían terminado. La visibilidad en las profundas aguas polares era mala. Tenían que hallar una manera de atrapar a unas presas que no veían. La ballena antigua tuvo que desarrollar la herramienta más sofisticada del mundo natural. La evolución armó a las ballenas predadoras con un dispositivo de alta tecnología para cazar. El sonar. Emiten un rayo dirigido de alta frecuencia. El sonido rebota en cualquier objeto que encuentre en su camino. La ballena puede descifrar el eco de regreso y determinar el tamaño, la forma y la velocidad del objeto. Conocido como ecolocalización, la ballena lo utiliza para determinar con precisión dónde se encuentran los bancos de peces. Pero, ¿cómo se adaptaron para cazar en aguas más profundas? Las ballenas pueden controlar la circulación de sangre del corazón y el cerebro. Por consiguiente, no sufren falta de oxígeno cuando se sumergen a grandes profundidades. los cachalotes modernos pueden bajar a unos 1.500 metros y permanecer ahí durante dos horas. Las ballenas barbadas desarrollaron un sistema digestivo para las emigraciones de temporada. Pueden almacenar suficiente grasa para sobrevivir sin comida durante varias semanas. Eso les da libertad para participar del típico comportamiento de los mamíferos. Como aparearse, alternar y presumir. Los miembros más expresivos de la familia de las ballenas son los delfines. Los delfines y las marsopas tienen un gran cerebro en comparación con el tamaño de su cuerpo. Son muy atractivos. Si te los encuentras cara a cara tienes la impresión de que son seres sensibles y nos recuerdan a nosotros mismos. Actualmente hay más de 80 especies de ballenas. La más grande es la ballena azul. Tiene un corazón del tamaño de un escarabajo Volkswagen y una lengua del tamaño y el peso de un elefante africano. Otras ballenas han desarrollado increíbles habilidades para sobrevivir. La ballena gris puede nadar 20.000 kilómetros en su emigración anual. Las orcas pueden alcanzar velocidades de 55 kilómetros por hora y las ballenas corcovadas pueden vivir más de 200 años. El viaje que la ballena ha hecho para llegar tan lejos es realmente asombroso. Desde su antepasado similar al lobo ha luchado entre la tierra y el agua y el agua antes de adaptarse finalmente al océano. Es como la piedra roseta de la evolución. Muchos libros de texto usan la ballena como ejemplo de evolución porque ahora está muy bien documentada. Me gusta porque es grande y porque es de tiempos remotos. y el agua es grande el agua es grande y el agua es grande y el agua Gracias por ver el video.